Te invitamos a escuchar el motor del nuevo BMW i3, el primer auto eléctrico de BMW. Ven a FIOS BMW y obtén el BMW i3 Range Extender del 2015 por solo $269 al mes. Visita uno de nuestros cuatro concesionarios o FIOSBMW.com. FIOSBMW, tus sueños en marcha. Arrendamiento por 24 meses o con $3,000 de pago inicial. Visite BMWSA.com slash offers para más detalles. La oferta termina 10-31-2015.